Han transcurrido siete meses del presente año y la situación de escasez, desabastecimiento de productos básicos y racionamiento de alimentos en Venezuela han aumentado el descontento de los ciudadanos, a tal punto que en los últimos días se han registrado diversas situaciones irregulares de saqueos en varios estados del país. En conversación con la voz de América, el economista Miguel Velarde asegura que los ciudadanos de estratos D y E con ingresos más bajos están siendo los más afectados. La realidad hoy es que para todos los venezolanos prácticamente están muy pocos productos a disposición y los pocos productos que se encuentran son cada vez a precios prácticamente inalcanzables. De igual manera el presidente de la Cámara de Comercio de la Nación, Víctor Maldonado, dijo que lo que se está viviendo es el inicio de una situación muchísimo más caótica y más complicada de lo que se vive en este momento. Es muy preocupante que en todo el año el gobierno haya perdido todas las oportunidades que se le han presentado para resolver el problema económico que tiene en sus manos. Es producto del uso y del abuso del populismo político que tiene por supuesto una traducción en la economía. No obstante, el presidente Nicolás Maduro amenazó con que si esos sectores violentos continúen insistiendo en la llamada guerra económica y guerra paramilitar, promoverá una ofensiva total para garantizar la paz en el país. No solo que hagamos oídos sordos a todas las campañas que se están dirigiendo contra la tranquilidad de Venezuela, contra la paz, sino que le salgamos al frente a las campañas. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.